Muy importante venir al SENA, pienso que el SENA es apoyo para todas las instituciones, en este caso para EDEC. Veníamos a conversar varios temas, temas de formación que requerimos desde EDEC, ya el director Carlos Fabio nos decía, bueno, cuenten con el SENA para todas las necesidades de formación que tenemos, nos ofreció también los procesos de elección a través de la bolsa de empleo que tiene, pero también algunas cosas que desde EDEC podemos ofrecerles, veníamos también a revisar un poco todo el tema de instalaciones solares en las instalaciones del SENA con el tema de la carbono neutralidad y lo importante que es esto para el medio ambiente, pero en últimas a fortalecer relación institucional entre dos empresas bastante importantes en el departamento del Quindío y que seguramente trabajando unidas podemos hacer muchas cosas por este departamento.